¿Dónde vamos, bebé? En la casa de Lidia Estamos aquí esperando el portal a la Cris No sé cuándo podré grabar Es un mini golf club Y vamos a grabar Yo intentaré grabar Yo grabaré el paisaje y todo Pero no sé Y a mi hija Que veáis cómo están pasando Intentaré grabar lo máximo posible Así que acompáñenos Y estamos muy felices La Sofía está súper feliz Este es el Sucarsit Esperando a su amiguito que venga a recogernos Aquí encima Así que acompáñenos ¡Suscríbete al canal! 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 Un sitio súper bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un sitio de mini golf. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora te pones ahí. No. Ten mucho cuidado. ¡Bravo! 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 Soy caca gorila. ¡Bravo! ¡Bravo! De lado, no, ponte de lado Muchísimas gracias por acompañarme hoy Y las que me acompañáis siempre Gracias, gracias La primera vez que veis vídeo, por favor, suscribiros y conoced mi familia Os mando muchas bendiciones y muchos besos